Bitácora de Capitán 0001, preparándonos para salir en este viaje, nuestra primera travesía juntos. Un comandante Nicolás Flores y subcomandante Natalia Cuevas. ¡Abandonando la ciudad! Tráfico pesado, pero ahí vamos. ¡Abandonando la ciudad! ¡Abandonando la ciudad! ¡Abandonando el alto de Montañedo! ¡Abandonando la ciudad! ¡Abandonando la ciudad! ¡Abandonando la ciudad! ¡Abandonando la ciudad! Bueno, estamos aquí haciendo una parada de habituallamiento. Alimentándonos un poco Aquí vamos Ya casi llegando Hay una bonita quebrada acá Y hemos llegado Reanudando la vuelta Este es nuestro destino Vamos a entrar A ver que tal está Ya está calentando duro Y Venimos cansaditos Se ve bonita la entrada ¡Suscríbete! 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 Naturalia Naturalia La historia de los animales Y los animales en la historia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.